Estamos con Bernardo Kul, capitán del Lugo. Bernardo, un saludo, buenas tardes. ¿Qué conclusiones sacas desde hoy ante el Fabril? Buenas tardes. Pues bueno, creo que las sensaciones están siendo positivas. Se ve un equipo que, ante todo, es un competitivo muy alto en todas las fases del juego y eso es buenísimo. Volvemos a sumar a balón parado, creo que es una de las señas características que tenemos que tener. La competición es determinante en esa fase del juego y bueno, también creo que en creación, en inicio y en finalización se está viendo un equipo reconocible, vertical, que intentamos dominar todas las fases del juego y bueno, sensaciones muy positivas. Tenemos que ser prudentes porque al final no deja de ser un test de entrenamiento, pero bueno, es mejor tener estas sensaciones que no otras. Pero ya te digo, creo que tenemos que ser prudentes e ir paso a paso y siendo objetivos. Con los cimientos en estos partidos, también dentro del vestuario, estáis echando los cimientos de una nueva construcción del equipo, ¿no? Sí, un grupo entero nuevo y la gente que ha venido sabe de la importancia que tiene el día a día, de la importancia que hay que darle a los valores, al compañerismo, al respeto. Llegará el momento que se dé la primera alineación y ahí creo que tenemos que dar un paso adelante, demostrar el tipo de grupo y el tipo de equipo que queremos ser y que tenemos que ser. Y creo que se están dando los pasos idóneos para formar un grupo humano, que eso es lo que somos antes que futbolistas, somos personas. Y lo que está viniendo creo que están fichando a personas antes que futbolistas. Entonces, el primer paso está dado y ya solo es el día a día que nos respetemos y que nos apoyemos entre nosotros. Este fin de semana, Celta B, ya un test de vuestra liga, de vuestra división, Celta Fortuna. Sí, 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 estaba yendo en progresión el tipo de rival al que nos vamos a enfrentar y bueno, pues el último test antes del primer partido oficial que tenemos de Copa y bueno, pues lo afrontaremos como lo que es, un test de entrenamiento, pero seguiremos incluyendo cosas seguro para seguir progresando como equipo y bueno, esperemos que las sensaciones sean tan buenas como esta, pero ya te digo, insisto en que tenemos que ser prudentes porque no deja de ser un test de entrenamiento y bueno, que sigamos creciendo como equipo. Por tu veteranía, conocimiento de la casa, hay mucha gente joven, ¿cómo se están adaptando al grupo? Bien, la plantilla entera nueva y bueno, pues esa juventud que una y refresco y bueno, pues la juventud que viene es de las buenas, ¿no? Digamos que es una predisposición para todo, la gente también de la casa con unos valores muy buenos del día a día y bueno, pues somos un equipo joven pero con muchísima hambre y sobre todo con un gen competitivo muy alto. Fue una temporada difícil para el Club Deportivo Lugo la pasada, supongo que también para ti por todo lo que pasó alrededor, ¿cómo estás viendo? Quizás un poco un desahogo, ¿no? Ver a este grupo que respira tan buen rollo desde el primer día. Sí, la temporada pasada, pasada es, y bueno, pues es verdad que hay un reseteo bastante amplio y el día a día es una maravilla. La gente que ha venido, como le he dicho ante el compañero, son personas y eso es lo que somos. Tratamos de generar un clima del día a día que esté por encima de los resultados, que esté por encima de que juegue uno, que juegue otro y eso es lo que estamos intentando inculcar entre todos. Parece que llevamos conviviendo muchos meses y llevamos tres semanas. Entonces, es un síntoma muy bueno, aparte del futbolístico, el humano, que haya tan buen clima y tan buena convivencia. Es primordial porque vendrán momentos de flaqueza, vendrán momentos en los que nos caigamos uno u otro y entre todos nosotros nos tendremos que levantar. El más joven, el menos joven, habrá momentos para todo y lo humano es lo primero. La última. No es por ser ronda, pero has estado en muchos vestuarios. ¿Cómo ves este? Lo veo diferente. Creo que puede haber un aura especial que nos haga soñar, que lo deportivo acompañe a lo humano y creo que se está generando por parte de la dirección deportiva, se le da importancia a firmas personas. Entonces, eso creo que es el primer paso clave de que un proyecto sea eso, un proyecto.